Y continuamos con más informaciones ya que a dos semanas de la sustracción de un recién nacido, la familia espera los resultados de las investigaciones policiales y también los resultados del ADN, exámenes practicados a un bebé encontrado en Honduras hace 14 días. Mario Medrano conversó con ellos y este es el seguimiento de esta historia que ya hoy prácticamente cumple 16 días. 15 días pasaron después que una falsa doctora sustrajera a un bebé de la sala de recién nacidos en el Hospital Alemán Nicaragüense. La familia sigue esperando la ubicación del pequeño, al igual que los resultados de los exámenes de ADN que practicaron a un niño que encontraron en San Pedro Sula hace dos semanas. Es hasta la fecha y no... a ella le dijeron de que el viernes ya tenían los resultados del ADN, pero es hasta la fecha y la policía no dice nada. Nosotros estamos esperando que se pronuncie. Y esperamos pues, tenemos la fe en Dios de que... de que ya nos den un resultado porque ya hoy son 15 días los que tenemos de estar esperando. Es una angustia como para ella, tanto como para nosotros. La madre del niño sustraído continúa en el Hospital Alemán Nicaragüense recuperándose de la cesárea que le practicaron hace 15 días, pero sobre todo esperando respuestas sobre el paradero de su hijo. Ninguna explicación nos han dado a nosotros y... Bueno, a ella la están atendiendo, llegan a tomar la presión, la están atendiendo pues... Si necesita el medicamento para la presión pues se lo han estado... Pero no hay nada... Que nos digan algo, pues una noticia buena no nos han dado. La policía ha conducido hasta la dirección de auxilio judicial a una parte del personal de ese centro hospitalario sin que de momento se den pistas del paradero del niño y la falsa doctora. Con cámara de Larry Pérez Orozco les informó Mario Medrano.